Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la noche, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde el río Arauca. Hace pocos minutos, las fuertes corrientes del río Arauca arrasaron con la nueva barcaza del municipio capital. Esta barcaza es de la nueva planta de agua potable que hasta el momento no está funcionando. Escuchemos lo que dice el alcalde de Arauca, Benjamín Socadawí. En el día de hoy, pues, esta nueva barcaza colapsa. Le informa a la comunidad de Araucana que esta barcaza no está en funcionamiento, que esta barcaza está así desde el año 2009, ya que hubo un contrato entre Fonade y la administración municipal, donde el ejecutor fue en SERP. Y es así como hoy en día, pues, colapsa por las fuertes inundaciones que trae nuestro río Arauca de manera súbita. El río Arauca está creciendo entre 4 y 5 metros en menos de 3 o unas 5 horas, que son unas crecidas demasiado rápidas con unas crecientes rápidas. Por eso, desde estos momentos, estamos llamando ya a los organismos de la Fiscalía, del CTI, de la Contraloría, para que vengan a investigar qué es lo que está pasando al interior de esta empresa. Es así como, alcalde, que le hago un llamado a la comunidad para que no se dejen llevar por las malas informaciones de que el municipio de Arauca otra vez sin agua. Esto es totalmente mentira. La planta de tratamiento en la que estamos, pues, en este momento no está habilitada, no está funcionando. El suministro de agua para los araucanos está garantizado en un 100%. Este es un accidente, pues, que hay que revisar. Pero, como alcalde, estamos garantizando el suministro de agua potable en el municipio de Arauca. Lo importante es asegurarla, por el momento, que no se arrastre y termine de ver. Estamos con Encerpa ubicando los planos para cuál es la característica de la estructura y vamos a ver cómo conseguimos un equipo o algo para poder dejarla, aunque sea anclada, que no se la arrastre el río. Es que se notó ahí, es un fenómeno de que la variante brusca de niveles de río generó un torque en la estructura que le dio una vuelta e hizo que los pines de sostenimiento se dispararan a uno y el otro está en riesgo de torsión. Este proyecto es alterno al funcionamiento que nosotros tenemos actualmente del servicio de acueducto. Este problema que estamos viendo en estos momentos no afecta de ningún modo el normal funcionamiento o continuidad del servicio del acueducto para que la comunidad tenga presente, tenga claro que este impase son de un proyecto aparte de la prestación del mismo servicio como tal. En estos momentos estamos evaluando la situación, estamos tratando de asegurar la infraestructura que colapsó. Operarios de la empresa de servicio público de Arauca aseguran la barcaza que fue arrastrada por las corrientes del río Arauca. Tenemos que decirle a toda la comunidad de la capital araucana que no se preocupen, que no se alarmen porque esta barcaza no está en funcionamiento y el servicio de agua potable continuará normalmente. Este es un informe de Carlos Pérez para su noticiero La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en el municipio de Arauca, quienes nos ven a través de Canal 4 Televisión, también a través de Cablevisión, Canal 10 en el municipio de Saravena y a todos en cada uno de los rincones del departamento que se conectan con el primer noticiero virtual de esta zona. Ahora los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en todo el departamento de Arauca. Bienvenidos. Consejo de Seguridad en Arauquita fue un saludo a la bandera, con las medidas que se tomaron para contrarrestar a la delincuencia de los grupos al margen de la ley. La Fiscalía General de la Nación tiene toda la información para esclarecer el asesinato de la líder comunal María del Carmen Moreno. Desbordamiento de Tres Ríos en el departamento de Arauca inundan al centro poblado Puerto Nariño en Saravena. Más de 2.000 personas se encuentran afectadas en el centro poblado de Puerto Nariño de Saravena por desbordamiento del río Banadías. Consejal de Arauca, Óscar Franco, le exige a la Fuerza Pública para que salgan a patrullar en las diferentes calles de la ciudad, así como cuando viene un alto personaje. Hoy se llevaron las honras fúnebres en Arauquita de la líder comunal María del Carmen Moreno. Y el Consejo de Seguridad Ampliado realizado en el municipio de Arauquita fue un saludo a la bandera, con las diferentes medidas que se tomaron para enfrentar la delincuencia. La comunidad de ese municipio pide más presencia de las autoridades. El Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Arauquita por el asesinato de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cañorrico, María del Carmen Moreno Páez, fue un saludo a la bandera porque no se tomaron mayores acciones. Allí asistieron el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, el comandante de la octava división del Ejército Nacional, General Hélder Giraldo, comandante de la Fuerza Tarea Quirón, General Álvaro Pérez, comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Giovanni Buitrago, el director sesional de fiscalías en Arauca, Carlos Silva, y por supuesto que las autoridades civiles de Arauquita. Aunque el Consejo de Seguridad Ampliado convocado por el gobernador de Arauca era para los siete alcaldes de los siete municipios del Departamento de Arauca, solo asistieron el alcalde de la capital araucana, Benjamín Socadagüí, y el alcalde anfintrión, Renzo Martínez. Los grandes ausentes fueron el alcalde de Tame Hernán Camacho, Crabonorte Javier Esneide Triana, Puerto Rondón Milena Gutiérrez, Fortún Lenín Pastrana, y el alcalde de Saravena Yesí Lozano, que a últimas horas envió a su secretario de gobierno municipal. Los demás brillaron por su ausencia. Luego que las autoridades militares y civiles se reunieran a puerta cerrada para analizar los hechos que se presentaron en Arauquita, con el asesinato de la líder comunal María Moreno, que había sido secuestrada y luego asesinada por un grupo delincuencial y el asesinato de las dos personas que aparecieron en un video encadenado y luego asesinados, que al parecer serían los responsables del asesinato de la líder comunal, las autoridades ampliaron el Consejo de Seguridad a las comunidades de Arauquita. Algunas medidas que se tomaron en el Consejo de Seguridad en Arauquita fue de enviar el Grupo Especial Migratorio a este municipio para que realicen controles en esta zona fronteriza con Venezuela. También se incrementará el pie de fuerza con la llegada de más hombres al Grupo Gaula Militar y Policial para que contrarresten los secuestros y extorsiones en esta municipalidad. Otra de las medidas es la recomendación a los propietarios de fincas y establecimientos comerciales para que no contraten personas de nacionalidad venezolana. Al finalizar el Consejo de Seguridad en el municipio de Arauquita, los habitantes de esta localidad indicaron que estas medidas que tomaron las autoridades civiles y militares son solo pañitos de agua tibia. Y la Fiscalía General de la Nación tiene en su poder todas las pruebas para esclarecer el crimen de María del Carmen Moreno. Por el momento, las autoridades no ofrecerán recompensa. La Fiscalía General de la Nación y las autoridades tienen toda la información para adelantar las investigaciones y se aclare quiénes fueron los que de verdad asesinaron a la líder comunal de Arauquita. Ya por parte de la Fiscalía, por parte de las autoridades se tiene la información necesaria para que se adelante el proceso de investigación a través del cual se pueda determinar con claridad quiénes estuvieron detrás del asesinato de nuestra líder María Moreno. Por eso ya no consideramos pertinente continuar con la oferta de la recompensa que ha ofrecido la Administración Municipal en un momento oportuno para intentar rescatar sana y salva a esta líder comunal. Según el alcalde de Arauquita, en el Consejo Ampliado de Seguridad se le dio participación a toda la comunidad en Arauquita. Lo más importante es reconocer en este encuentro que hemos tenido con la comunidad en el que se permitió la participación de todos los líderes comunales, de todos los líderes sociales de los diferentes gremios. El burgomaestre dijo que no sólo se retirará a las personas de nacionalidad venezolana de los espacios públicos, sino que también del área rural. La implementación de unas estrategias en cabeza de Migración Colombia para que podamos controlar la presencia masiva de venezolanos en áreas de espacio público, en parques, que es lo que nos ha exigido la comunidad. Pero no basta con eso, no basta con retirar a la población venezolana de los espacios públicos, porque la seguridad de todos los habitantes, tanto del área urbana como rural, no sólo depende de eso. Entendemos que hay una incomodidad con la presencia de población venezolana en estos espacios, pero la seguridad implica un reto mucho más grande por parte de las autoridades, por eso desde la Administración Municipal vamos a continuar con una tarea de la mano de los comunales, de la mano de las comunidades, porque es a través de un compromiso entre las comunidades que se puede lograr realmente la protección y la integridad de cada una de las personas que habitan tanto el territorio rural como el territorio urbano. El compromiso que debe hacer la ciudadanía en el municipio de Araujita es de no contratar mano de obra de personas de nacionalidad venezolana. En eso vamos a implementar una serie de medidas donde debe haber un compromiso por parte de toda la ciudadanía de no contratar mano de obra venezolana en fincas, en establecimientos comerciales, y de igual manera que la población no consuma los productos de contrabando que se comercializan de origen venezolano en todo el territorio de nuestro municipio. Al parecer, este fin de semana iniciarán los operativos por parte del Grupo Especial Migratorio. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora, podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Llega la sección Los Lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana. El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la semana. La Lupa Araucana. Y el desbordamiento de Tres Ríos en el departamento de Arauca inundó al centro poblado de Puerto Nariño. Hay más de 2.000 personas con el agua en sus viviendas. Por el desbordamiento de Tres Ríos en el departamento de Arauca amaneció inundado el centro poblado de Puerto Nariño en Saravena. Más de 2.000 personas se encuentran danificadas. Nos encontramos en el punto Caño Tigre es en el kilómetro 13 más 200 en la vía que conduce del municipio de Saravena hacia Arauquita. Es un punto donde hemos venido exigiéndole al gobierno departamental la construcción de un puente o un bus culver de gran calado que permita el paso que el río Vanadía le vierte a Caño Tigre y por este represamiento se nos dirige e inunda el centro poblado de Puerto Nariño. La coordinación de gestión de riesgo del departamento de Arauca está atento a la situación que se está presentando en Puerto Nariño. En el municipio de Saravena se ha venido reportando dos situaciones de emergencia que se presentan actualmente sobre el sector del centro poblado de Puerto Nariño por desbordamiento del río Vanadías y una cañada que desbordó sobre el sector de Caño Seco en la parte alta del municipio de Saravena. En este momento los organismos operativos se encuentran haciendo las respectivas evaluaciones en los censos y nos estaremos trasladando el día de hoy para analizar cuál sería la posible solución a la que se puede brindar a estas poblaciones para evitar que se siga continuando la situación de emergencia. El río que se desbordó fue el Vanadías por las fuertes lluvias en la cordillera oriental. En estos sectores se desbordaron el río Vanadías el Caño Tigre y de la misma manera los altos niveles del río Arauca también han impedido que se haga una evacuación adecuada de las aguas obviamente del río Vanadías. Ya es un tema complejo por los altos niveles de precipitación que se presentaron por todo el sector de la cordillera oriental que pues obviamente conllevaron a que todas las fuentes hídricas se encuentren con los niveles supremamente altos. En la vía de la soberanía se presentó un deslizamiento de tierra. Se nos reportó sobre la vereda del Sedeño en la vía que de Saravena conduce al municipio de Pamplona un deslizamiento de tierra el cual pues mantiene aún restringido o obstruido totalmente el paso de vehículos en este sector. En la vereda del Torno en el municipio de Arauca se han tomado algunas medidas. Sobre la vereda del Torno pues ya hemos emitido las respectivas alertas a la comunidad teniendo en cuenta que pues la creciente se viene presentando en estos momentos sobre el municipio de Arauquita para que pues tengan a bien analizar y tomar las rutas de evacuación respectivas tomar todas las precauciones necesarias para evitar pues que la creciente del río Arauca pueda generar algunas afectaciones. El paso de encuentro interrumpido entre Arauca y Saravena en el sector de Puerto Nariño. Y las personas afectadas por el desbordamiento del río Banadí en el centro poblado de Puerto Nariño en el municipio de Saravena le han hecho un llamado al gobierno departamental para que hagan mayor presencia. Por las fuertes lluvias que se están presentando sobre la cordillera oriental se presentan afectaciones de 400 familias en el centro poblado de Puerto Nariño. En este momento tenemos por las fuertes lluvias que se generan sobre la cordillera tenemos ya afectación de alrededor de 400 familias en el municipio de Saravena más concretamente en el centro poblado de Puerto Nariño igual número de viviendas afectadas y esto equivale a más o menos 2.500 personas afectadas en este momento por desbordamiento del río Banadías igualmente en el sector de Puerto Miranda del municipio de Tame pues también se nos reporta una situación de desbordamiento que está afectando a estas comunidades Los voluntarios de la defensa civil de la capital de Arauca se desplazan hasta Puerto Nariño Saravena Nuestro personal hace el desplazamiento en este momento hacia el sector para hacer la evaluación y el análisis de necesidades y pues estamos en alerta en este momento sobre el río Arauca más concretamente sobre los municipios de Arauquita y Arauca con el fin de estar atento y emitiendo los diferentes niveles de las fluctuaciones del río Arauca debido pues a una posible creciente que se pueda generar sobre este afluente El IDEAN ha emitido los diferentes reportes sobre el invierno para el departamento de Arauca El IDEAN emite los reportes y los boletines constantemente nosotros sabemos que ya inició la temporada de lluvias que el departamento de Arauca pues se ve afectado directamente por la cantidad de precipitación que caiga sobre los santanderes y sobre el sector de Boyacá estamos y monitoreamos constantemente los reportes a fin de que podamos también alertar a nuestras comunidades y a los consejos municipales de gestión de río Los municipios de Tame y Saravena son los más afectados por el invierno En este momento tenemos el municipio de Tame y el municipio de Saravena igualmente pues hacemos el monitoreo al municipio de Arauca específicamente sobre la isla de Reinera Los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta por la temporada invernal en esta región del país Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar en el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Arauca despierta con el olor a un bendito café El café de los araucanos Y el concejal Oscar Franco del municipio de Arauca le ha hecho un llamado a las autoridades para que salgan a patrullar por las diferentes calles de la ciudad. Así como lo hacen cuando viene un alto personaje en el centro del país. Los comandantes de policía y ejército serán citados nuevamente al consejo. El concejal Oscar Franco del Centro Democrático del municipio de Arauca exige más presencia de la fuerza pública en la capital araucana para contrarrestar a los delincuentes que tienen azotado al municipio. A raíz de los problemas de inseguridad que se presentan en el municipio, en el casco urbano, yo he venido exigiendo a las autoridades, a la fuerza pública que necesitamos que se desplieguen más por nuestras vías. Yo he hecho el ejercicio y la población me lo ha dicho, que no vemos la presencia de nuestra fuerza pública caminando las vías. Andan en vehículos, andan en motos, pero me manifiestan que solamente hacer controles de seguridad haciendo comparendos, eso no es solamente seguridad. Entonces yo le he pedido que así como cuando viene una alta personalidad, un ministro, un alto funcionario del orden nacional, ponen a la fuerza pública a andar nuestras vías para garantizarle la seguridad a este personaje. ¿Por qué no nos garantizan la seguridad ya que están de visita todos los malhechores, los ladrones, toda esta parranda de gente que anda robándonos, atracándonos, colabórenos? El EDI le solicitará a la Policía Nacional que den a conocer cuáles son las medidas de seguridad que están implementando. Y le he pedido también que nos expliquen cuáles son las medidas de seguridad, que si nos toca salir nosotros en nuestros barrios con ollas, con carteles, hacer bulla para decir que el malhechor está en nuestra localidad, que la policía se entere, necesitamos que nos enseñen a hacer como campañas sobre la seguridad de nuestro municipio, eso es lo que estoy pidiendo, porque cómo es posible que hoy a la fecha nos estén robando a la luz del día, en horas de la noche, nos atracan a cualquier hora y todo pasa como tranquilo, como nadie, si nadie supiera. No podemos seguir viendo, este pueblo no es una metrópolis, Arauca todavía es un pueblo donde nos conocemos los unos a los otros. La exigencia que hace el concejal es que el Ejército Nacional también esté en la ciudad. Yo estoy pidiendo que salga el Ejército, camine nuestras vías, que la Armada frecuente más el río, que la policía salga a caminar también, necesitamos que se integre con la población araucana, la fuerza pública, no solamente desplegar el 20 de julio, el 7 de agosto, todos estos carros luciéndolos el día de esas festividades, no, que salgan a patrullar estos vehículos por nuestras vías. Mire, la gente de bien no se incomoda que ande la fuerza pública, ¿sabe quién se incomoda? Se incomoda son los ladrones, los pícaros, esos son los que se incomodan que ande la fuerza pública. Eso es lo que estoy pidiendo. En el Consejo Municipal de Arauca fue aprobado la invitación de la fuerza pública a un debate. Acabo de hacer una proposición en el Consejo para que la fuerza pública no nos dé estadísticas, sino nos diga qué estrategia está haciendo en materia de inseguridad. Tenemos inseguridad en el municipio de Arauca. Necesitamos que nos expliquen si esos drones que contrataron sí están funcionando, si las cámaras están funcionando, pero no necesitamos estadísticas de resultados, no. Díganos qué estrategia van a hacer para contrarrestar esta ola de inseguridad que tenemos en el municipio de Arauca. También se le solicitó a la fuerza pública y a la policía cuáles son los resultados que han tenido con las cámaras de seguridad y los drones adquiridos por la gobernación de Arauca. Y hoy se realizó las honras fúnebres de la líder del municipio de Arauca, María del Carmen Moreno, secuestrada y asesinada en ese municipio. La comunidad de ese sector se volcó a las calles a acompañarla y darle el último adiós. Con una marcha por las principales vías del municipio de Arauca se cumplió el sepelio de la líder comunal María del Carmen Moreno Páez. Los familiares aún no entienden qué fue lo que pasó con doña María. Bueno, esto fue un trabajo en el cual estuvieron participando las diferentes autoridades y finalmente, pues desde las investigaciones que ellos dieron, nos reportaron al sitio donde probablemente se encontraba ya sin vida el cuerpo de nuestra familiar. Y hasta allá llegaron las autoridades, hasta allá llegaron los familiares y pudieron encontrar el cuerpo ya sin vida desafortunadamente de mi tía. Según los familiares de la presidenta de la vereda de Cañorrico, María Moreno jamás había recibido amenazas. No, ella no había tenido ningún tipo de amenazas. Ella era una mujer trabajadora, una mujer de hogar, una mujer de campo que viajaba todos los días a la finca a cumplir con sus labores y nunca había tenido ningún tipo de inconvenientes o por lo menos que se haya reportado. Las autoridades investigan si uno de los captores había trabajado en su finca. Esos son los indicios que se tienen en ese momento, pero todo es material de investigación ahorita por parte de las autoridades. Los familiares le solicitaron a las autoridades esclarecer el asesinato de la líder comunal. Que por favor se dé pronto el esclarecimiento del caso, que se defina qué fueron los motivos y lo principal, y es que se tomen las medidas en el municipio de Arauca, en nuestro municipio y en todo el departamento de Arauca, que ha sido fuertemente asustado por la violencia en las últimas semanas y en los últimos meses, para que estos hechos no vuelvan a suceder. Es lamentable que una persona humilde, una líder comunitaria y toda la familia tenga que afrontar esta difícil situación por simplemente unos vándalos que quieren enriquecerse de un momento a otro. Entonces, a las autoridades se les pide por favor que extremen las medidas de seguridad para que esto no vuelva a suceder. Los actos fúnebres se realizaron en la iglesia del municipio de Araujita y luego llevaron sus restos al cementerio central de esa localidad. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes y también las noticias pueden consultarlas en www.laluparaucana.com Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!